Lunes Super Deportivo Lunes Super Deportivo haciendo historia aquí en La Colonia, ¿cuál se llamó? Fortaleza de Amor A la flor, a la limón va, a la limón va Fortaleza, fortaleza, a la limón va Fortaleza de Amor Colonia Coctebo, La Loma Ejemplo a seguir Bueno, estamos aquí con los integrantes de este equipo infantil Fortaleza de Amor, ¿cómo te llamas? José Moisés ¿Qué posición juegas? ¿Delantero? Delantero Aquí también tenemos otro de los niños que participan aquí de Fortaleza de Amor ¿Cómo te llamas niño? Edgar ¿Te gusta jugar el fútbol también? ¿Qué posición? Defensa 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 Y aquí hay otro jovencito, dime tu nombre, tu edad Eber Samuel Hernández Andrade Y tengo nueve años Este... Estoy... De posición estoy en... En medio ¿De medio? ¿Qué participa? ¿Tu nombre? Soy Orlando Reyes Trejo, tengo once años Posición El delantero Un delantero más aquí en la colonia Cuauhtémoc, en La Loma Ryan Tengo ocho años Y mi posición es delantero Me llamo Lemuel Melquisedec Vargas Ángeles y mi posición es defensa Aquí tenemos otro de los futuras promesas, tu nombre Kevin Javier Rojas González Kevin Yerisida Hernández Francisco Adonay Martínez Monroy Mi posición es... Daniel Omar Monroy Mesa Mi posición... Seis años, mi posición es delantero Bueno, estos son... Ellos son una conformación que nos van a decir los directivos de qué se trata este grupo que estamos presentando Y Lunes Super Deportivo se hace presente Mi nombre es Brian Bárcenas Monroy, tengo 17 años, soy el entrenador Conforme a mi compañero aquí Este... Del equipo Fortaleza de Amor Este... Los días sábados aquí en este campo de la colonia Cuauhtémoc Entrenamos a los niños Este... Les damos nutrición, valores El deporte Y entre muchas cosas más Bueno, yo soy Juan Adria de Guirá Ángeles Soy... Soy entrenador de los niños Este... Les enseñamos a lo que es jugar una posición En el campo, les enseñamos valores Invitamos a todos los niños de la colonia Cuauhtémoc a venir Y... Y quiero mandar un saludo a Lunes Super Deportivo ¡A la bomba! ¡A la bim bomba! ¡A la bim bomba! ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Lunes Super Deportivo! Con Pedro Cruz Estamos aquí en representación de Mecánica Industrial Cruz Ya que este grupo de niños nos hicieron el favor de acercarse a nosotros Para poder colaborar con ellos Y... Pues en la medida que podemos Aquí estamos apoyándolos con... Con unos balones Y ojalá y... Y todo el mundo se dedique a hacer eso La parte que nos corresponde Creo que... Eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante En lo poco o mucho que podamos aportar Estos niños nos necesitan a nosotros como adultos Y... Y bueno... Será un buen ejemplo a seguir para todos los más niños que nos alcanzan a ver Bueno... Bueno desde el campo de la colonia Guautemo Le mandamos un grandioso saludo A Lunes Super Deportivo ¡Viva! ¡Dale! ¡Más rápido! ¡Rápido! ¡No es que no avanza! ¡No es que no avanza! ¡Me vas a dejar allí! ¡No es que no avanza! Bueno, lunes súper deportivo aquí con la familia. ¿Se siente usted feliz de tener un niño con mucha actividad deportiva los días sábados? Sí, yo me siento contenta de mi niño traerlo aquí. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es María Susana Valera Gutiérrez y mi hijo es Miguel Ángel Chavarría Valera. ¿Usted es la mamá de Miguel Ángel? Sí. Bueno, esperemos que prontamente lo podamos ver ya participando como un joven deportista con muchos valores, porque de eso se trata esta formación aquí en esta escuela de la Fortaleza. Sí, la Fortaleza. Pues sí, esperemos que a ti le echen muchas ganas, primero Dios, va a salir un buen deportista. Bueno, mucha suerte, señora. Gracias. Lunes súper deportivo. Hola, me llamo Denise, un saludo a Lunes súper deportivo. Me llamo Eligia Rufino Andrade. Vengo a apoyar el equipo. Fortaleza de amor. Fortaleza de amor. Tengo a mis nietos aquí jugando. Y pues que sigan adelante. Adiós. Para todo tipo de eventos, foto y video picolino presentó.